Un año más en tu vida, todo lleno de esperanza, enseñarte de alegría. En compañía de su familia, amigos y empleados de su empresa, celebró un año más de vida el empresario Rafael Rodríguez Flete. La celebración tuvo lugar en su casa de campo, el cocodrilo de la comunidad de Palero, Bonao. La esposa del festejado brindó muy buenas atenciones a todos los que participaron de la celebración de un año más de vida del empresario Rafael Rodríguez Flete. Cariñosamente Nani, como mejor se le conoce. Muchas felicidades, Nani. Gracias por ver el video.